¿Qué fue, santo? Así no van a hacer bromas, de pasar a la policía me montan pijas, todos los atajos son bien. Me pegan un terciazo en la cabeza, me quedan en el bocán de la cabeza, no muero. Un solo almacenado. Están bromeando, ¿qué es lo que están haciendo? Dijo de puta, güey. Estos pichos estaban ahí bromeando, güey. Ajá, esos diablos te matan de un terciazo, güey. No, esos diablos, esos diablos, esas son las cuatro de matas. Es que estábamos viendo quién tiene más fuerza. ¡Ey, el chémoc! ¡Ay, ustedes son largueros de puta! Este lo vamos a llevar, te van a montar en el carro y te van a meter los cuartos allá de donde están todas las mujeres. Allí te van a apoyar el culo. El huevo. Huevo allí, ¿no? Mira, una vez que fui para la Semana Santa, me dijo, nos arrancaron un primo, un muchacho, Guillermo. ¡Ah, muchacha es bonita! ¡Qué bien hay! Andabela, al lado de la misma caja que tenía Guillermo, ahí estaba a la pieza. Bueno, le dije, ¿y usted aquí está? Sí, me dijo, ¿va a quererme? ¿Y dónde es usted? Yo soy de Victoria, me dijo. ¿Así le enseñó? ¿Va a quererle? Va a quererme. Bueno, y usted aquí está. Me jodió un rico, me dijo. Y ya estaba por casarme con un muchacho y me jodió el hijueputo. Mi papá me metió a la calle, me dijo. Mira todo esto, un vergao que me metió a mi papá aquí. ¿O sea que le vio golpeado? Pues sí, y no se la voló, sino más el hijueputo. Y ahí está el hijueputo en Victoria. La violó. ¿La violó? Bueno. Aquí estoy, yo voy ganando ahora. Y tan bonito usted, y aquí está metido, salgasele, no le da vergüenza. Así eran las que se volaban. ¿Cómo eran? Así eran, hasta la tropa, y la mía así era. Hasta la tropa entraba. Hasta la tropa. Santo, usted no me ha contado eso. ¿Se la voló usted o no se la voló? Ah, beca no. Mira, talmero pegue. ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice el burro? ¿Cómo le dice el burro? Rechinado el camarón. ¿Cómo le dice el burro? ¿Cómo le dice, doctor? ¿Cómo le dice el burro? ¿Cómo le dice usted? Así le dice yo. ¿Y un burro que tiene así como que es anzuelo, ¿qué es? El clítoris. ¿El ajo? Sí. El gallo. Pobrecita, las mujeres tienen ojos jodidas. La mujer no es como el hombre. ¿Por qué? El hombre se caga en una soluna y queda en su ser. La hembra cuando ya la juega ya no vale. Ah, no. Porque si ya tiene el hoyo van las trompadas. ¿Te duro? Yo sé bien que estoy... Ah, sí, ve. Canto, 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 canto. Ese canta en la canta. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Solo que me entierren junto mi tumba ya está olvidada. No lloren, señores, se terminaron mis males. Ahí, 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 ahí no, ahí no es ni mierda uno, ya. De vuelta, de vuelta. Cuando al panteón yo me lleven, no quiero llanto de nadie. Solo que me entierren junto mi tumba ya está olvidada. No lloren, señores, se terminaron mis males. Y es verdad, es verdad que ahí en el panteón ya no hay, uno ya muerto, y muerto, pues. ¿Cómo ya no? Pues ahí, 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 aquí está un puesto, aquí no hay, no hay puesto. Pero ni, ni señas, ni cenizas hay de uno. Don Santos, mira ese parado de Poncho. Llega a pasar la tropa y esta bulla que tenemos aquí, ya lo van a levantar a ver. ¿Cómo? Llega a pasar la tropa ahorita con esta bulla que tenemos aquí. ¿Este bicho? No, con esta bulla que tenemos aquí. Si bajan los soldados y nosotros esta gran bulla que tenemos. Yo estoy en mi casa y me voy a gustar la bulla. No, de verdad. Yo estoy en la casa. A otra cosa que si no, si no quieren que el cante, cuésenme la boca las buas. No, calla. Don Santos, ¿y usted cree en el Señor? ¿Cómo? ¿Cree en el Señor? ¿En el Señor? Sí. Sí, hombre, y ese no es el Papa nosotros. Cantémosle, pues. Cántale la Biblia. Cántale, cántale. Cantémosle, pues. Va, pues, cantémosle. Venga, pues. Venga, pues, cantémosle. ¿Dónde está la Biblia? No, cantemos. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Dónde está? No, sí, cantémosle al Señor, si el Señor no ocupa que... No, es que estamos cantando el verso. No, pero cantemos una alabanza. ¡Santo, venga! ¿Ah? Ven, ven, ven. Cantamos. Protégeme, Señor. Va. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Con su espíritu santo, alabaré, alabaré a mi Señor. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo en el nombre del Señor. ¿Te gusta? Cante, cante, cante. De vuelta, de vuelta, dele, dele. Cántelo usted, ya lo oí yo, cántelo vos. No, no me la puedo. Cántelo usted. Pero el chimal, sí. No, sí. ¿Y no le da pena a usted? No, ¿por qué? Soy hombre, soy macho. Y el bolado está pegado, por una pesterejita, una pesterejita así no se revientan del culo, güey. Y de que va a estar cantándole al Señor, mire, es más que ya está ahí, ¿eh? ¿Ustedes lo hacen? Y esa muchacha, esa muchacha ya se fue para el pueblo. Ah, ya no miente, la bicha. Tienen suerte. Esa piedra. Ay, no le decían los males, ven, no lo vayan a jugar con los brujos. Los brujos te matan, papá. Los brujos te matan. Mira, si vos, si te informas a estas horas, ya en la tarde es fascinado. Este es brujo, este es brujo. Este es brujo. ¿Este es brujo? Este es brujo, este es brujo. Mira, te vayan a matar a los hermanos, la pueblo nos va a decir, otra vez no voy yo a ir para allá. ¿Qué es brujo? Cómo no, no, los brujos te pueden joder, te pueden poner una enfermedad, pero los hermanos están bravos, te agarren con las pistolas, te matan ahí. ¿Cuántas pistolas te enseñan? No, pistolas no. No, no, es el teléfono de Mico. ¿Y para qué dejaste a esa muchacha? Esa muchacha era bonita que estuvo. ¿Y para qué la dejaste? Mira, vos hubieras trabajado con ella, mira. Por esta. ¿Este es brujo? No, esa es otra. Es otra, la otra. Ya, aquí está el hoyo ya. ¿Y esta de dónde es? Ese es de Moncagua. ¿De Moncagua? ¿De Moncagua, Honduras? ¿Y ahí la ten...? ¿Aquí, Honduras? Sí, de Colomóncagua. No, de Margalena o de... No le gusta, no le gusta. ¿De Colomóncagua? Sí. ¿No le gusta esta bicha? ¿Cómo no? No, esta muchacha... Mira tatuajes en la pierna. ¿Y para qué se ha hecho ese letrero? Esta mujer es puta. ¿Verdad? ¿No le gusta? Mira, ¿y a esa no le gusta? No, ese sapo. Mira, aquí. Ahí está el suero con los hemos tomado. Sí. Mira, mira. Una caravana. Mira, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Este, ¿conocí a este quién es? ¿Ah? ¿Quién o no sé a este quién es? Sí. ¿Aquién? Este. Este, este. Jeremías. ¿Quién es vos? ¿Quién es este, Perú? ¿Quién es este? Este. Este. ¿Eh? ¿Quién es Jeremías? Es el diablo. ¿Ah? Mádenle un saludo. Jeremías, saludos. Jeremías. No hables, tíjole puta. Espera, espera. Dígale, dígale. Háblele. Jeremías. Bye. Espera, aquí está. Jeremías. ¿Qué van a dar oír? Ay, me volteó a ver. Es que le digo, dígale. Ahí está. Es que le digo, ¿quién? Dígale. ¿Quién es de qué? No, si no es Jeremías. Jeremías, Jeremías. ¿Este? Mándale un saludo. Esa petición de el quinceañero aquí, este, Antonio Hernández. Gracias a todos los mexicanos que vieron acá. Muchísimas gracias. A los que nos dejó salir a la mujer. Gracias. Jeremías. Jeremías. Vaya, lo pasó. No pasó, loquito. Jeremías. Vaya. No, sí que todavía. ¿De familia suya va? ¿Y dónde es? ¿De la Jancuya? Ah, ¿ese es hermano suyo? Pero yo no le miro la cara por sombrero Mire, mire Santón, ese es el otro Santón de la Jancuya ¿Santo Jamaya? Ese es el Santo Santos Villegas Mire, Santón Villegas le dicen Saludas a Santón Villegas Que eche goles hoy este domingo Saludes, que eche goles Que meta la laja todas las noches Santón Villegas Que eche goles Que eche goles ahí en la Jancuya Que no sea tan infeliz Que no sea tan infeliz, no lo vayan a matar de una patada Igual a copalillo Igual a copalillo que casi lo matan ¿Cuál copalillo? Es inútil Que nos deje salir la mujer Andi Oscar, ¿así te dicen? ¿Ah? Andi Oscar, te dicen así ¿Quién es Oscar? ¿Cómo no? ¿A quién es Oscar? ¿Es el jueves? Hoy está percona A la yegua, saluditos a la yegua allí también Saluditos a la yegua Que no tiene muchas patadas Que no tiene patadas Que es el abuelo de la Jancuya Ahí está Santón, ve Es Santón Villegas ¿Santo Villegas? ¿Y cómo? ¿Y dónde la miro la cara? Igualito, de trompudo Habla de los hombres ¿Sí? ¿Y por qué no le montan pigues Ese huevito? ¿Y este qué gato, perro? Ariel Este es Ariel, mire Ariel gato negro Mire, este es Ariel, ve ¿Dónde está Ariel? Diga, Ariel gato negro ¿Ve? Ahí está el pollo ¿A quién está el pollo? ¿Y este es otro cacarico? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es vos? Esta es la bicheta de la Puebla, ¿verdad? ¿Alguna fritura? ¿Ves a qué de la Puebla es esta? Deja que mandaste vos la captura ¿Ves a qué de la Puebla? ¡Ah! De Tuntún y... ¿Ves a qué de la Puebla? ¿De la Puebla esta bicha? Ya te voy a mirar ¿Y por qué se tapa la cara? Y el cacarico Esta es vergona ¿Cuál? ¿Y este quién es? ¿Le gusta? ¿Sí? ¡Qué gato! Mire piernas con las piernas Y no se levanta usted ¿Qué es eso? Ahí está ¿Qué es eso? Usted es sapo Un mapache ¿Un mapache? Buscarle una foto de Ariel ¿Ah? ¿Dónde está? Ahí está el rojo ¿Qué estoy yo? ¿Dónde está usted? Aquí está el viejo Aquí estoy yo Ahí está el sombrero ¿Dónde está? Aquí estoy Y dicen que yo estoy gordo Dicen Y dicen que estoy gordo Dicen Pero como le hace más frío ¿Eh? Dicen Está peli ¡Hijo de puta! ¡Ya me muero! Y aquí está Aquí estoy también Y estos ¿Quiénes son? Estos Que están aquí Estos ¿Para? Espera ¿Usted qué lo pasó? Estos que están aquí ¿Quiénes son? ¿Usted? No ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y este? ¿Quién es? Ese que se está barbiendo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Usted? ¿Yo? ¿Y ese quién es? ¿Ese? ¿Ujá ¿Quién es usted? ¿Ya está ahí pa? Ahí se mira ese pote ¿Y este otro? ¿Y aquí me miro viejo? Este yo soy yo ¿Cuál? Puta No mierda Y los animales peligrosos Con los animales Mira aquí está la vena Un pasón Me ve Dicen No lo barbie Se quito Donato Hasta el próximo video Diga Hasta el próximo video De puncha Eso Bueno amigos Pendientes para el próximo video Eso Que vive el pueblo Que está hoy Sabar tarde No lo barbie